El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 18 se integrará en la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, dando origen a una posible depresión tropical al suroeste de Jalisco, produciendo lluvias puntuales intensas, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, la onda tropical número 19 se desplazará gradualmente sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional. Interaccionará con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el Valle de México, además de lluvias puntuales intensas en zonas de Morelos y Guerrero. Asimismo, el monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre el noroeste de México. A su vez, canales de baja presión sobre el noreste y sureste del territorio mexicano, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, sobre el sur de Estados Unidos y el norte de la República Mexicana, mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, en el noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!